La primera sería una carga de pesos, ¿vale? Será el primero. Subiendo el peso en nuestra barra, pues, o tu barriga o tu chaqueta de lastre o lo que sea, pues, lo que sea que estés cargando. Esa sería una manera, cargando más peso. Y después tendríamos la intensidad de esfuerzo, que será lo cerca que estaremos del fallo haciendo repeticiones. Además, son muy importantes y los gym bros, ¿no? Los que van ahí al gimnasio y dicen, ah, pues yo solo entreno un músculo a semana. Estos son los gym bros, los que solo dicen falacias que llevan años repitiéndose. Los gym bros se acostumbran a centrar solo en una de estas y a ver si adivináis cuál es. Exactamente, es la carga de pesos únicamente. Ahora también hay un movimiento, eso sí, bastante grande para aumentar el volumen, la cantidad de series y repeticiones en los entrenamientos, porque la ciencia ha concluido montones de veces ya últimamente estos últimos años. Por eso hay un auge. Que sí, ¿qué es esto? Es el volumen, las series repeticiones de hipertrofia, las que conducen a aumentar masa muscular. No otras cosas. El volumen, pero recordemos que hace nada habíamos visto cómo va a ser el volumen, sí, de entreno, que va a definir la magnitud de entrenamiento y hacernos asegurar que hay suficiente estímulo de entrenamiento, pero la intensidad y el esfuerzo serán los determinantes de la hipertrofia, no el volumen. Para más ganancias musculares largoplacistas necesitaremos un estímulo de entrenamiento que progresivamente es más difícil en forma de tensión o estrés metabólico con suficiente volumen.